Hola mi gente que tal en este día venimos aquí con un nuevo video de todo un poco chapín y se preguntarán por qué están ahí en la calle pues ahorita déjenme decirles que vamos a realizar el trabajo de lo entortado por el momento solo voy yo, Omar va a venir más tarde igual que Emily y llevamos ya el primer albañil, el famoso Panchulón Hola amigos ¿Cómo estamos Pancho? Pues tranquilos, adiós cumpliendo lo prometido así es ya que Diosito nos regaló un día muy favorable para trabajar pues vamos con todo a echarle la mano a darle con todo don Edgar y ahorita que estamos en el chival ahorita vamos en el camión ahorita vamos a enfocar también a los amigos que van con nosotros y ahí va el segundo albañil, ahí va Caldo van ahí unos amigos también que vamos a, ahí vamos todos los instrumentos y ahorita ahorita ya vamos muy tarde ah muy tarde ya vamos muy tarde dice ahorita que estamos en el chival y esto lo vamos a demostrar ya cuando vayamos llegando al hospitalito bueno pues ya como podrán ver ya ahorita venimos llegando ya al hospitalito aquí están ya aquí está el albañil que lleva las cosas también caldo algunas palabras ahí caldo un saludo ahí para todos los que van a ver este video aquí vienen también los muchachos ah miren ellos que amorosos ya gracias a Dios ya ahorita venimos llegando ya al hospitalito y ahorita vamos a entrar ya para poder empezar ya con la labor para poder terminar ya el entortado ya estaba un pancho también ustedes van a preguntar por qué no está Emil y por qué no está Omar pero ellos más tarde van a venir aquí estamos ya en el hospitalito en la entrada podrán ver ahí al fondo está secha de verde al material ahí está la arena ahí está todo el material ahí y así que les invitamos que no se no se pueden ir sino antes darle like al video y espérenos, acompáñenos porque se viene una serie de videos y aquí tenemos ya la arena aquí está el trabajo ahí está el hierro, el cemento aquí tenemos ya todo pues ya ahorita ya aquí ya tenemos ahí ya se jaló el cemento por ahí ya está empezaron ya los amigos ahí a empezar a a de raizar ahí huele eso bueno pues mi gente seguimos aquí ya ahorita se están arrancando ahí los las raíces de los troncones que estaban tenemos a don Edgar que nos tiene que comentar ahorita usted sobre el trabajo ¿qué nos tiene que decir ahorita usted acerca del trabajo? ah pues como habíamos platicado la vez pasada que está después de echar la mano en esta obra social que estamos haciendo aquí gracias a Dios que nos permite la voluntaria para hacerlo pues ahí venimos con todo gusto echar la mano al canal así es don Pancho así es ya estamos ya casi a punto de ir a empezar a hacer ya las medidas para don Edgar si si ahí estamos preparando ya el área de trabajo para tomar nuestro nivel y de ahí pues ajá aquí sacando un armado estamos ah un armado ahí andan ahí está caldo también yo sé que más de algunos de los que va a ver estos videos va a conocer a caldo y andamos a tan también y don Mayel que nos acompaña también ese es el mosquito alias Wilson ah alias Wilson el señor taquero el señor de los tacos el señor de los tacos el taquero de Román ajá bueno pues ya aquí están ya los amigos y ahí los no la quebró ya están ahí ya preparando ya la las bolsas de cemento ya para empezar a hacer la torta aquí estamos ya gracias a Dios vamos a empezar el Edgar también que ya está también haciendo las medidas aquí está caldo ustedes el otro albañil todos los compañeros que andan ayudando también ya están preparando bueno y aquí están ya están ya los amigos ya terciando ya la ya la están terciando para empezar a echar ya la torta solo te vamos a dar unos 5 minutos que te grabé para vos para que vengas a tirar tus paladitas y te grabamos para vos para que no te hagas también te vengas a tirar tus paladitas para la piedadita para allá para acá va como podrán ver ya aquí ya ya se aplanó aquí ya se tiró a la tierra ya se hizo también ya está a punto de hacer ya también la mezcla ya solo estamos don Edgar está componiendo allá para poder empezar también gracias a las personas que a las personas también que ayudaron comprando su número comprando comida también a las personas que ayudaron económicamente también gracias a las personas y ahorita nos acompañan este día anda Panchulón y Caldo ahí con nosotros ya saben que si alguien desea construir hacer algo ellos dos pueden contar con ellos que les harán un buen trabajo y ahorita estaremos ya por minutos ya para empezar el exportado aquí como pueden ver ya ya se sacó el nivel a comer caldo sí está bueno metieron ahí en Tartijau ajá no me querían dar de desayunar de desayunar me tocó que mandar a comprar como cierto a la paz a la plaza bueno les invitamos que no se sigan perdiendo el resto del video ni los demás videos que vienen